Ya son las 11 de la mañana con 33 minutos y hay una información que vamos a tomar con Rodrigo Pérez. Vamos a ver lo que está haciendo Rodrigo Pérez porque siguen las fiscalizaciones exhaustivas en distintos puntos de la región repolitana y del país en realidad. Sobre el control de vehículos que estén al día, el hecho de que las motos tengan visibles sus patentes con los papeles, etc. ¿Cómo está la cosa y dónde está Rodrigo Pérez? Cuente algo. Está bien controlada, literalmente bien controlada. Nosotros estamos en la comuna de Puente Alto y está el personal del Ministerio de Transporte, también municipal y carabineros. A propósito entonces de este control vehicular, motocicletas controladas además de vehículos. Y ojo, porque por ejemplo ese camión que está ahí al frente, que usted lo ve, este camión de carga está justamente con personal de carabineros. ¿Por qué? Porque el conductor, según lo que me dicen, no tenía licencia profesional. Nos parece raro de todas maneras porque debiese tener al menos para transportar cierta cantidad de carga. Y carga peligrosa. Exactamente, claro, por las características del camión, una licencia profesional. Y la verdad es que, según entendemos, no tiene esa licencia. ¿Me acompaña por favor? Su nombre, disculpe. Roberto Saldivia. Don Roberto, Roberto, que es de la Municipalidad de Puente Alto. Yo estaba comentando sobre la situación de este conductor. ¿Es verdad que no anda con licencia profesional? Sí, él presta servicios a una determinada empresa. ¿Ya? Es que se no. Y él fue sorprendido primero porque viró en U, por eso lo paramos. Ya, perfecto. Y luego al revisar su documentación nos percatamos de que tiene licencia clase B. O sea, la licencia básica. Claro, que no lo habilita para conducir este camión. ¿Y quién lo que dice? Este camión lo habilita la licencia clase A2. Claro. Este es un... Por el peso. Por el tonelaje. Claro. Sin embargo, él nos manifiesta que el empleador le habría dicho que este era un vehículo tipo camioneta. Camioneta, mire. Y nosotros revisarlo... ¿Nos podemos acercar nosotros al procedimiento, no? Sí, claro. También tiene que preguntarle si él quiere... Lógico. Lógico, le vamos a preguntar. Primero fuera de cámara, preguntarle primero fuera de cámara a Darwin, para que no lo enfoque. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. No se preocupe. Lo que queríamos confirmar, tiene licencia normal, no la profesional usted. Sí, pero el camioneta está acá en la hora de la hora de la casa como camioneta de 3.500 kilos. Como camioneta. Ya, ya, perfecto. Y es por eso entonces que le ocurre esto. Bueno, muchas gracias. Él no quiere salir de cámara. Son estas situaciones en las que nos hemos encontrado. Y lo otro que nos llamó mucho la atención, un camión que vimos, que tenía... Muéstramelo un poco hacia allá, hacia el control. Que tenía unas luces LED en la patente. Nos llamó la atención, ¿por qué? Porque uno diría, bueno, una luz se ve más la patente. Pues no, lo tenían para encandilar las cámaras del TAC. Y eso nos llamó mucho la atención. Sí, la verdad que él colocó esas luces LED potentes para poder alumbrar con mayor potencia la patente, de tal forma de que no permita ver la numeración y las letras de la patente. Eso nos llamó a la atención porque era una modalidad distinta que no habíamos visto. Mira, supongamos está la patente y arriba un foco LED muy fuerte. Entonces finalmente oscurecía en las cámaras de seguridad de la autopista el rol de la patente. Harto motociclista también, motociclista que de repente no tiene su documentación al día. Buenos días caballero, una consulta. Le hago una consulta. ¿Qué le pasó a usted? ¿Por qué está acá? Yo estoy acá porque no he podido renovar mi licencia de conducir. Anda con la licencia de vencida. No, se me vence el 26 de mayo. Ah, ya, perfecto. ¿Y entonces? Pero llevo tres meses tratando de que me den hora para renovar la licencia. Ya, perfecto. Pero entonces tiene todo en regla ahora. No, tengo todo en regla. No, a mí no me han detenido nada. Yo vine porque vi al alcalde de Codina que estaba acá para solicitar. Cuénteme, ¿qué le parece este control? Porque vemos la verdad que bastante vehículos especializados. ¿Ha sido en este punto y en otros puntos también de la comuna? Claro. No, a mí me parece extraordinario porque para que se termine más que nada la gente que no cumple con las normas que le da. Lo que es. Para que todo en regla. Todo en regla. Así tenemos que ser. Oye, ¿cuál es su nombre? Juan Pino. Don Juan. Juan, mire, la verdad, don Juan, es que nos llama la atención además, PRI-REP, que la mayoría está conforme con el control a propósito de que incluso le interrumpen un poco el tránsito a ellos, pero están conformes con la fiscalización. ¿Cuántos autos se han llevado hasta ahora? Vimos unos sin papeles, sin documentación. Otro que la conductora no tenía ni siquiera la licencia que nunca la había sacado en su vida. Sí. ¿Cuántos se han retirado hasta ahora? Hemos sacado 12 vehículos de circulación. ¿12? 12 vehículos. Y la verdad que estamos en distintos lugares porque el Waze nos empieza a arrojar de que ya estamos controlando. Por lo tanto, cuando nuestros celulares nos están avisando que estamos en Waze, nos vamos cambiando de punto. Oye, sí, PRI-REP, de hecho, eso nos pasó porque nosotros partimos en otro punto de la comuna. Ya. Y nos movimos porque rápidamente, a los, yo diría, 20 minutos, apareció en la aplicación, Rep. Claro. Y ahí, bueno, nos tuvimos que mover porque empezó a disminuir la cantidad de autos que iban pasando. No, bueno, claro, eso es típico de lo que hemos visto, ¿no? Que se avisan a través de las aplicaciones. Qué bueno que tengan la posibilidad de moverse. Y qué bueno también que la gente, uno lo ve, recibe estas fiscalizaciones, por más que tenga que detenerse, con mucha gratitud, lo recibe bien, se da el tiempo, porque en definitiva, lo lógico es que todo el mundo anda en regla, con los papeles al día, con la licencia como corresponde, porque también se prestan estas incivilidades para otro tipo de delitos. Así es que, bueno, vamos a volver contigo, tenemos muchos temas que tocar aquí en tu día, nos vamos a hacer un breve corte, regresamos rapidito. Estamos en una fiscalización en Puente Alto, algo que se ha trasladado en todo el país, móvil además, porque lo avisan a través de las aplicaciones, pero ahí están. Rodrigo, ¿cómo es este caso de que una señora, una mujer, la vivieran manejando sin documentos, pero que no ha sacado documentos nunca en su vida, ni siquiera vencido? Es que, y no era una, y no era una, si eso es lo que llamaba la atención. Vehículos profesionales sin papeles, papeles vencidos, conductores sin licencia, y una mujer que no había tenido licencia nunca. De verdad, eso nos llamó mucho la atención. Teniente Coronel, yo estaba comentando lo de este caso, una mujer sin licencia nunca, y que fue su propiedad manejando. Efectivamente, esta es la particularidad que nos da este tipo de delitos, o sea, este tipo de fiscalizaciones, que nos encontramos, por dar un ejemplo, de 10 fiscalizaciones, nos encontramos que 7, 8 lo están haciendo sin haber obtenido nunca una licencia de conductor. ¿7, 8? ¿En serio, tanto? Así es, porque hoy en día, hoy en día nos encontramos, sobre todo en las motocicletas, que estos conductores lo están haciendo sin haber obtenido nunca una licencia de conductor. Oye, pero tengo además una novedad en estos controles, porque ustedes saben que, claro, utilizan las aplicaciones para saber dónde está la policía controlando el Ministerio de Transporte y también el municipio, pero lo que están haciendo es lo siguiente. Mira, con este dron que está acá, que lo vamos a tratar muy rápidamente, levantan el dron y también, de esta manera, se hace más dinámico, más móvil este control, porque empiezan a identificar inmediatamente por qué calles se empiezan a arrancar. Oye, cuénteme. Ya, eso es muy bueno. Además de mostrar este dron, que nos facilita harto el control y las vías de escape, cuénteme qué pasó con esta conductora. Efectivamente, con esta conductora, lamentablemente, por parte de nosotros, es notificarla que se retira el vehículo de circulación y en base a ella se le ocurre una infracción. En cuanto a lo que usted decía, efectivamente, de esta nueva particularidad que tenemos como fiscalización, tanto con el municipio, tanto con el Ministerio de Transporte, estamos haciendo una nueva forma, una nueva forma de fiscalización. ¿Apoyada por qué? Apoyada por un dron. Oiga, pero cuénteme, ¿qué pasó con ella? ¿Se va detenida? ¿Queda solamente citada? ¿Qué pasa en el caso de no tener licencia nunca? Una cosa es tener la vencida, pero, o sea, es otra cosa. Lamentablemente, en esta oportunidad, solamente queda citada al tribunal. Citada al tribunal por no contar con licencia. ¿Qué edad tenía más o menos? ¿Se acuerda usted? Porque usted, de hecho, estaba en el control. ¿Qué edad tenía más o menos? Esperí, te escucho. Rodrigo, ¿sabes lo que pasa? Es que, mira, aquí ella fue sorprendida en una fiscalización. Pero pongámoslo en el ejemplo de que ella está involucrada en un accidente. Y es una conductora que no tiene licencia. ¿Qué pasa si es que involucra a otros vehículos? ¿Qué pasa si ella choca y, mira, y en el peor de los casos, muere una persona? Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que ella sea protagonista de un accidente de tránsito? ¿Es que son personas lesionadas? Es que, efectivamente, esa es la finalidad que tiene este tipo de controles. ¿Pero es que tiene un agravante? Efectivamente, un agravante. Pero, efectivamente, esta es la real necesidad que tiene en este servicio que estamos realizando con el municipio, nuevamente digo, con el Ministerio de Transporte, sacar a toda esta gente que ya está, desde un tiempo a la fecha, incrementando su... ¿La accidente de tránsito? Justamente. Un buen punto, porque el otro día lo hablábamos, Prirrepe, ¿eh? Mira, recorramos un poquitito, y yo me acerco al tiro. Recorramos un poquitito lo que está pasando, porque aquí se fiscalizan todos. Oye, Rodrigo. ¿Vos dos cicletas ustedes lo están viendo? Los vehículos profesionales que nos llaman la atención, porque, Prirpe, imagínate tú, un vehículo que era escuela, ¿ah? De estos típicos que tienen el telito amarillo arriba. Y usted dice, bueno, lo van a parar, ¿por qué? Lógico que el que va manejando no tiene licencia, por eso está en el automóvil. Claro. Pues la persona que iba al lado no tenía la autorización para estar realizando su curso. Entonces, finalmente se fueron... No te puedo creer. No, o sea, que ya este último dato que me diste ya me terminó por dejar estupefacto, digamos, sorprendido, porque la verdad, o sea, ya el hecho de que siete u ocho personas de las fiscalizadas no tenga su licencia al día, o de hecho nunca la haya sacado, es tremendo. Es mucha la cantidad de gente, y por otro lado, más encima, tú me dices que una de estas personas que son instructores, instructores de manejo para la gente que está aprendiendo a manejar, para sacar su primera licencia, no tienen los permisos para hacer eso. Ya, ese es el colmo de los colmos. El colmo de los colmos. Sí, ¿sabes qué pasa, Rodrigo? Es como ir a la casa por la ventana. Mira, imagínate que ocho de diez personas fiscalizadas no tienen su licencia, o nunca han sacado, o tienen su licencia vencida. Pero, ¿en qué minuto esto se nos desbordó? Porque podríamos tratar, ya, podría haber sido al revés, dos de diez, pero resulta que aquí, no sé, puede deberse o a una falta de fiscalización por mucho tiempo, fuimos demasiado permisivos con esto, porque ahora, de verdad, las fiscalizaciones ahora han ayudado a detectar este tipo de irregularidades, pero lo cierto es que es un peligro público, porque uno tiene que suponer que la persona que está manejando un vehículo sin licencia conducir sabe manejar. ¿Conoce la regla del tránsito, qué sé yo? Claro. Claro. Mira, es que yo creo, y esto lo estábamos hablando justamente con el teniente coronel, probablemente es porque no veíamos controles. Entonces, había gente que se atrevía a manejar sin licencia. Oye, Rodrigo. O a hacer clases de conducir sin tener la instrucción o la certificación. Te escucho de repente. ¿Qué pasa con esa empresa? Parece que tienen aquí un problema con los papeles. Ya, ¿y qué pasa con esa empresa o esa escuela de manejo? ¿No le pasa nada? Sí, es importante saberlo. A ver, Rodrigo está reporteando para saber qué pasa con eso. ¿Le vamos a preguntar al teniente coronel? Ya. ¿Le vamos a preguntar? Claro, la camioneta que le está mostrando Darwin tiene el papel atrasado. Están ahí verificando. Oye, teniente coronel, ¿qué es lo que pasa en el caso de la empresa que realiza ese curso? Porque tiene un profesor ahí al lado que no tiene certificación. Justamente, aquí la empresa es la que está... Porque imagínense, la empresa o la escuela conductora en este sentido está certificando que la persona que va a salir va a ser un profesional. Pero en este sentido, imagínense, la persona que nosotros mismos con el municipio controlamos, efectivamente, esta persona no estaba acreditada para hacer el curso. Es que de verdad ya, francamente, es como el colmo esto, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo profesores sin certificación enseñándole a conductores que después manejan mal? Así estamos, pero mire, igual les quiero decir que no todo ha sido malo. Y yo quisiera decirle, dale tranquilidad también a las mamás y a los papás. Hemos fiscalizado bastantes vehículos de transporte escolar, por lo menos unos 30, en los distintos puntos que hemos tenido. Mire, hasta el minuto, hasta el minuto, ninguno de esos vehículos ha sido sacado de circulación. Menos mal. Todos los conductores y conductoras con sus papeles al día. Alguien que esté cumpliendo la regla acá, porque menos mal que es justamente quienes conducen a los niños. Eso no es malo, porque en realidad ellos tienen una tremenda responsabilidad de trasladar a estos niños a los colegios, a los jardines infantiles. Oye, esto se está moviendo. Nosotros estábamos aquí en un punto de Puente Alto, pero esto se mueve a cada rato. ¿Por qué? Porque el drone nos va indicando por dónde se van escapando. Ah, por si acaso, si ustedes han nacido los papeles, se puede pillar con un control de esto. Así que, por favor, cumplan las reglas. Eso puede evitar incluso hasta accidentes fatales. Sí, importante. Entonces, esta fiscalización, este punto de fiscalización se va moviendo, porque eso también es parte de la estrategia para que algunos conductores, los motociclistas, no puedan evadir estos controles, que son muy importantes. Muchas gracias, Rodrigo, por toda esa información. Mira, aquí en el estudio estamos con Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia. Yo me imagino que tú también te sorprendes con esto. ¿O estamos muy permisivos? Aquí la gente hace lo que quiere. ¿Qué pasó? Mira, sí, sí, pero no, porque esto nos hace poner un punto de realismo súper importante, y es que es imposible fiscalizar todo. Imposible, imposible. Y eso aplica para los containers de los puertos que tienen droga, aplica para la gente que compra o fuma marihuana, aplica para las armas, aplica para las municipalidades, aplica para los autos que tienen licencia. El Estado no tiene, sobre todo en sociedades grandes y complejas como las que actualmente vivimos, no hay ninguna posibilidad de que haya un control de todo tipo de cosas. Y de hecho, la transparencia nace por eso, para que sea la propia gente la que pueda mirar cada uno de los contratos, cada una de las cosas que se compran en cada uno de los 345 municipios. Porque si creemos que el Estado, con su contraloría, con los pocos carabineros que tenemos, van a poder controlar todos los autos que andan dando vueltas por la calle, todas las motos estamos en una gran fantasía. Y parte de los problemas que tenemos es por oponer la realidad, que es esta, a la fantasía. Y esto creo que es súper importante tenerlo claro. No decir, vamos a poner una ley que va a prohibir las armas, vamos a poner una ley que prohíba que la gente consuma drogas, y vamos a poner una ley que prohíba que la gente que ande en moto ande sin licencia. Tenemos que poner métodos más inteligentes. Si esta escuela de conductores hubiera tenido una página de transparencia, y yo antes de matricular a mi hijo me meto y chequeo, lo puedo ver. Pero la cantidad de autos que hay, cero posibilidad.